Para nosotros todo es una emoción y una reivindicación, porque 29 años es un montón de tiempo, es un montón de historia, un montón de lucha y muchas personas también que estuvieron, como Carlos Jaury, que fue el primer presidente de la CHA, y la primera persona que dijo en Argentina que era gay y le puso el nombre y apellido de su identidad. Tuvimos que enfrentar razas policiales tremendas, venía la policía, acordaba la música, prendía las luces y llevaba la cantidad de gays que le entraban en los patrulleros. Y frente a esa situación que tenía el país y nuestra comunidad, en 1984 se conformó la CHA. Imagínate vos que en esa época estábamos trabajando para que no nos llevaran presos. Y en estos 29 años estamos celebrando, por ejemplo, una ley de identidad de género en el país. La CHA es una organización totalmente independiente y creo que eso ha dado pruebas más que evidentes en estos 29 años. Y eso no quita que uno reconozca, porque uno lo tiene que hacer, digamos, por ejemplo la compañía de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina en nuestros reclamos. Y hay una anécdota hermosa, digamos, de lo que fue, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que estábamos, cuando fue la votación en la Cámara de Diputados, estábamos contando los votos. Y los porotos nos daban casi justo. Y hubo muchos llamados de parte de los obispos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de las provincias, a los diputados para que votaran en contra. Y se nos estaban cayendo los votos. No nos alcanzaban los porotos en ese momento. Y Néstor Kirchner dijo que iba a ir a la sesión. Y nosotros decíamos, bueno, no va a venir, porque justo juraba en UNASUR, mirá que va a venir acá, no sé qué cosa. Y fue. Y cambió así el tema de la situación. Si no hubiera estado, la verdad, Néstor Kirchner, no hubiera salido la ley. Y eso está más allá de ser partidario, no partidario, pertenecer o no pertenecer. Entonces, nosotros estuvimos ahí, lo vivimos. Y es un testimonio que está bueno que se sepa. Sabemos que esto tiene como un efecto dominó, digamos. Tiene que suceder en otros lugares para que siga sucediendo en los otros. Y en eso también tenemos que reivindicar a Argentina, porque Argentina fue la primera en Latinoamérica. Yo creo que fue muy definitorio toda la trayectoria de las organizaciones, de la CHA y de todas las organizaciones en la defensa. Y fue muy definitorio tanto en Argentina, como en Uruguay, como en Francia, el apoyo político y el apoyo del gobierno. En Uruguay el partido político le puso el cuerpo y por eso salió. Y en Francia el partido socialista le puso el cuerpo y por eso salió. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene que dar el ejemplo de lo que se entiende en un Estado democrático por igualdad, el respeto a la diversidad, lo que es ciudadanía, lo que es separación iglesia del Estado, ese tipo de cosas, digamos. Me parece que eso está sucediendo como sucedió acá en Argentina. Gracias. 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 Gracias.